hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo el diseño que les había prometido en el vídeo anterior que son las uñas marmoleadas pero en tonos rosas esperando que les guste estos dos acrílicos son los que vamos a estar utilizando es una mezcla mía de la colección que acabo de hacer hace poquito y es el color rosa blanco de fantasíneos que es para tercera dimensión es con el cual vamos a estar haciendo el efecto aquí estamos aplicando esta mezcla o este color rosa traslúcido que es uno de los que yo hice anteriormente aquí para mi colección este no es el mismo color que con el que hice las uñas anteriores este es este color se fijan no tiene brillo brillitos ni nada es un color sólido opaco o sea no tiene decoración brillosa y pues aquí lo mostrará aplicando en dos de las uñas que es el dedo índice y en el dedo del medio porque en el dedo del anillo y en el dedo anular vamos a estar haciendo la base con acrílico transparente porque vamos a estar esmaltando con un color de la de la marca o si jr de la gana no sé qué gama es pero es de la de jr entonces por eso es que voy a estar haciendo la uña transparente pero pues aquí mientras como están viendo ustedes estoy aplicando el color les quiero mandar muchos saludos a todas aquellas personas que me comentan los vídeos que los se suscriben al canal que comparten que me dejan sus comentarios muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño que me dan en este canal yo de igual manera se los hago saber con el corazoncito en cada comentario que ustedes me dejan yo les dejo su corazoncito para dejarles saber que si leo todos los comentarios y pues bueno aquí estamos haciendo el efecto mármol con el color rosa blanco de la colega de fantasíneos y solamente le estamos poniendo así como unas linecitas y después lo voy a planando con él con el pincel húmedo para que se vaya difuminando entre entre el color anterior que pusimos en el color de la base para que no me quede muy muy marcado solamente lo voy difuminando así entre el entre los dos colores con el pincel muy húmedo aquí lo que estoy haciendo es hacer la línea un poco más delgada porque se me figuró que quedó muy gruesa aquí vamos a estar encapsulando con el mismo color rosa traslúcido le vamos a dar una capita de para encapsular el efecto de marmoleado y así nos dé el efecto más más bonito así como lo están viendo aquí difuminamos hacia cutícula y después hacia punta y esta uña ya no la voy a encapsular con acrílico cristalino puesto que ya con este mismo color o con este mismo acrílico es traslúcido la encapsule aquí como les dije vamos vamos a estar este haciendo toda la base en acrílico cristalino vamos a ir presionando llevando no llevando el acrílico de lado a lado y presionando lo con la punta para ir sellando perla por perla para que no nos queden escalones o no nos sí que nos queden como si escalones o divisiones entre las perlas tenemos que ir aplanando la muy bien con la pura punta del pincel aquí puse la segunda en el área de cutícula y después le difumine hacia punta y aquí estoy poniendo otra un poquito más abajito de área de peralte y de igual manera la difuminó hacia área de cutícula después hacia área de punta hay que cuando vamos a hacer una base de puro acrílico cristalino hay que fijarnos que nos quede lo más preciso o lo más uniforme que se pueda porque ya ven que con el acrílico cristalino muchas veces no ponemos atención y nos quedan hoyitos o bajaditas o como montañitas entonces al momento de encapsular ahí es donde está la toron y vamos a sufrir demasiado aquí puse el acrílico como se cutícula se ve más rosa porque cometí el error de este como se dice combinar los dos colores entonces quedó muy 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 rosita esa área pero ya con él ya cuando le pongamos el efecto marmoleado en el área de punta como que va a contrastar un poquito más y se va a ver más bonito aquí vamos a poner una perla del acrílico rosa translúcido en área de cutícula para tratar de tapar un poquito eso o que se vea un poquito más opaco ese color para que no se vea así muy 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 notorio la equivocación mía verdad que pues ya ni modo ya la puse si aquí vamos a estar haciendo el efecto marmoleado como pudieron ver son perlas muy húmedas y nomás las voy llevando así como que arrastrándolas y después las las a plano con el pincel las a plano para que el efecto marmoleado recuerden no saturar mucho el efecto porque después es cuando se pierde el mismo y no parece marmoleado sino más bien un veteado ese es el color que vamos a estar utilizando en la marca jr no sé el número no me fijé muy bien y ahorita que estoy ya grabando ya esté editando el vídeo pues se me pasó agarrarlo y ya no pude decirles cuál era el número pero es un color muy muy bello este forma parte de una colección de seis tonos de puro así como glitters como brillitos y este este fue el que escogí yo que es como un dorado para esta temporada de navidad que va mucho el dorado el rojo pero en esta ocasión le puse posando con lo del rosa ya para otro vídeo serán otros colores no creo voy a hacer unas uñas lila color lila a ver qué tal salen y a ver qué tal si les gustan o no aquí ya pusimos una capa en el dedo del en el dedo del anillo y en el dedo del índice y aquí estoy volviendo con la segunda capa ya en el dedo del del anillo para cubrir lo más que se pueda a mí solamente me gusta dar dos capas de esmalte semi permanente o esmalte de gel puesto que siento que ya con la tercera siento que hay más probabilidades de que se empiece a levantar o que se te quede muy ancha la uña entonces yo por eso siento bueno en mi experiencia o en así mis conocimientos o en mi gusto me gusta dar solamente dos capas esa uña como pudieron ver la uña del dedo índice se ve como media chueca pero no está chueca la verdad no sé por qué se veía así yo también me quedé así como que guau qué pasó porque se ve así y me las voltea a ver así en la mano porque todas las traía y nada que ver o sea nada que te influya bueno aquí vamos a hacer una pequeña tercera dimensión como saben de costumbre me gustan las rosas y me gusta hacer rosas entonces vamos a hacer una media rosa en esta orillita de la uña del dedo del anillo en una en el en uno de los laterales vamos a hacer una rosa así muy bonita ahorita estoy usando este pincel que es el número 2 si es el número 2 no tiene marca pero en la como se dice en la descripción del vídeo como ya les digo yo siempre está el link de la tiendita y ahí lo pueden encontrar ya sea que encuentren este que es el del tapón morado o el de fantasíneos que es el del número 2 y de igual manera sirve para lo mismo y funciona muy bien el pincelito aquí solamente estamos aplanando ya lo que son los gajitos que vamos formando después aquí vamos a poner otro más al área al área de cutícula para darle lo que es el volumen a esta rosa recuerden que estas rosas son los más fáciles que ustedes se puedan imaginar todo el mundo las podemos hacer están súper 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 sencillas como ustedes pueden ver yo ahí solamente trato de no empalmar los pétalos uno arriba del otro o sea que se vean como tortillitas no pero pues si ustedes pueden ver son súper fáciles para hacer estas flores después de ahí en el dedo del así en el dedo índice yo esté formé otra rosita igual pero completa en un de igual manera en uno de los lados de la uña en el área de sonrisa de no de sonrisa no en el área de cutícula pero casi va a ser lo mismo solamente que en aquella en aquella uña del dedo índice rellene todo el sobrante lo rellene con con este con cristales entonces este espero que les guste este diseño como pueden ver estoy utilizando un crayón este crayón chicas lo pueden utilizar para levantar sus piedritas como pueden ver es de esos crayones que sirven que los albañiles creo si los albañiles o o cualquier persona utiliza para marcar las líneas donde va por si los albañiles que van a poner una tabla o algo así pues ellos marcan ahí la línea es de esos crayones y miren agarra las perlitas las perlitas se agarra las piedritas pero súper bien se lo yo pensaba que porque habían dicho yo este como este tip de este crayón lo había visto yo y decían que agarrara o que buscara el crayón blanco que porque el rojo o los demás colores podían manchar los cristales pero si ustedes se fijan no me ha manchado ni un cristal quedan bien bonitos o sea no no deja pigmentado el cristal entonces yo se los recomiendo 100% y no está tan caro es económico lo puedes encontrar en hondibot o en cualquier en walmart o qué sé yo así por ahí y recomendadísimo miren cómo agarrar las piedritas rete bien y de cualquier tamaño que le pongan entonces bueno esta uña en la que vamos a estar este rellenando toda de cristal no les mostré todo el relleno porque pues dije no manches las vas a aburrir con tanto cristalerío que están viendo lo mismo lo mismo es lo mismo pues mejor cortale mi chavo así que le corté pero ya mero les voy a enseñar el finalizado hoy voy a estar utilizando para darle finalizado o sea el brillo al diseño el gel de fantasíneos que es el negro este negrito vamos a estar dando finalizado y a continuación ya les muestro el resultado la verdad esperando que les guste que les guste mucho este diseño si lo quieren recrear en cualquier tamaño de uña en cualquier tipo de punta recreenlo háganle quítanle pónganle lo que ustedes quieran yo solamente se los comparto para darle una para darles una idea y pues ya casi me voy a ir muchos saludos y bendiciones para todos que se la pasen excelentemente bien en este fin de semana que se portan mal me inviten que este si tomen no manejen y pues bueno este es el resultado final recuerda este dejar tus comentarios en la parte de abajo qué te pareció el diseño si te gustó no te gustó dejarme tu dedito abajo para todas aquellas personas tan bellas que me dejan sus deditos abajo por favor que no se los va a olvidar dejarlo y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez 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 Chayito Valdez